Amables amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Xochitl Galvez quiere que al presidente se le declare traidor a la patria. Va usted a ver este video que le traigo, totalmente enloquecida a esta señora, y quiere que se le declare traidor a la patria al presidente. Y además, Pepe Aguilar, el hijo de Antonio Aguilar, dice que Felipe Calderón le dijo que la violencia duraría 35 años. Vamos a comenzar Canal 72 Noticias. Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, bienvenidos. Y mire, rápidamente, pues hoy es ya día miércoles, miércoles 26 de junio de 2024. Y vámonos con las noticias. Mi nombre es Mauricio Escamilla, ya lo sabe usted. Fíjese, López Dórica cambia su discurso en contra de la 4T. Ahora sí ya pone lo que Claudia Sheinbaum quiere transmitir al pueblo de México. Aquí le traigo esta prueba. Dice López Dórica, mensaje a los trabajadores del Poder Judicial. Y vamos a escuchar el mensaje que le manda la doctora Claudia Sheinbaum a los trabajadores del Poder Judicial hoy en la mañana, como le comento, miércoles 26 de junio. Y vamos a ver qué es lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum. Sobre los trabajadores del Poder Judicial, primero que tengan tranquilidad. Que la reforma judicial que se presentó no implica de ninguna manera afectar los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. Esos permanecen intactos, que tengan esa certeza. Lo que estamos hablando es de los magistrados, de los jueces y de los ministros de la Suprema Corte. Pero los trabajadores no van a tener afectados. De hecho leí una declaración del secretario general del sindicato que va a dialogar en los... va a participar en los diálogos que abrió el Parlamento. Y no es él, no es el sindicato quien está llamando a la manifestación, sino otros trabajadores. Desconozco quienes sean quienes estén convocando a una movilización el primero de julio. Pero que tengan certeza de que no se va a afectar para nada sus derechos laborales. Y pues sería importante que participaran en el Parlamento y ya si es necesario pues ya platicar con nosotros. Recuerden que aún cuando estamos en transición hoy tenemos un gobierno. Entonces es importante también pues que platiquen con el gobierno del presidente a través de la Secretaría de Gobernación y si es necesario pues también lo recibimos. Pero hoy está abierta la puerta ahí en el Parlamento abierto y que sepan que no se van a afectar sus derechos laborales. Fíjese que es muy importante lo que comenta la doctora Claudia Sheinbaum porque muchos magistrados y jueces de distrito, de circuito también han estado pues nada más y nada menos que malinformando a la gente diciendo que van a perder lo que se han ganado laboralmente a las bases, a la base del Poder Judicial. Es decir, al grueso de los trabajadores del Poder Judicial. Y como le dijo la doctora Claudia Sheinbaum, no es con ellos. Es simplemente la reforma para los jueces, magistrados y ministros de la Corte. Esto es muy importante que se sepa porque como le comento pues es de mucho interés que se vayan ya dirimiendo todo lo que son las noticias falsas y por eso le traemos aquí esta información que es pertinente. También otra información muy pertinente es Guadalupe Tadej el día de ayer en la tarde del Milenio con Elisa Alaniz pues le dice que totalmente le aclara que el plan C va sin decirlo textualmente porque dice que los diputados no los ponen ellos sino el pueblo de México. Vamos a escuchar cómo fue que le dijo esto a Elisa Alaniz la presidenta consejera del INE Guadalupe Tadej. Hay partidos y coaliciones que dicen es que va a haber una sobre representación porque la constitución marca un máximo para partidos pero no para coaliciones. ¿Con qué criterio se van a desiglar? Afortunadamente en el instituto tomamos un acuerdo en noviembre del año pasado cuando no existían ni coaliciones ni candidaturas ni tampoco resultados de la votación. Ese fue trabajado con todos los partidos. ¿En qué quedaron? Fue impugnado por dos fuerzas políticas y fue ratificado en el tribunal. Es decir, ese criterio está firme. Y es lo que marca la constitución. Tienes hasta el límite del 8% por partido. Hay muchas interpretaciones que yo veo que salen sobre en qué año lo pusieron, por qué no lo pusieron, por qué coalición, qué significan la realidad. Bueno, son análisis muy respetables todos pero lo que marca la constitución es partido político. Si algo se quiere modificar hay que ser muy contundentes en la siguiente legislatura que asuma este compromiso y que establezca si se coaligan serán tomados como partido, si se coaligan no serán tomados como partido porque también tenemos el otro criterio establecido en el instituto que es el de la afiliación efectiva. Cuando estamos en la asignación de representación proporcional entonces verificamos que efectivamente sean afiliados a este partido. Si no, si anda en el partido de allá y ganó acá, se lo contamos al otro, claro, porque es la afiliación. Pero ese es un criterio que no está en la ley, pero está firme porque ya fue aplicado. ¿Cuál es la persona que esté afiliada a dos partidos? No, no. Fernández Noroña que va a ser senador plurinominal por Morena, tiene una afiliación con el PT, ¿no? Eso tendría. Se verifica, sí, se verifica absolutamente y se manda al lugar que le corresponde. Y a partir de ahí le restas o le sumas a los partidos y luego ya inicia la asignación. Y en la asignación no pueden decir, yo como iba coaligado con todo, yo me acomodo con cualquiera de mis tres partidos, por ejemplo, no. Tiene que ser al partido al que... Ajá, y eso es en la legislación federal. Las locales tienen otros criterios, ¿no? En cada estado. Aquí lo que hay que tener muy claro es que el INE ni quita ni pone plurinominales, ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados. No es atribución del Instituto Nacional Electoral. Darle o quitarle es asignar de acuerdo a la fórmula que viene en la Constitución y en la legipe. La verdad es que Guadalupe Tadej, a mi juicio, ha hecho una excelente labor comunicativa de el por qué Morena y obviamente los aliados de Morena van a tener mayoría calificada en la Cámara de Diputados y pues obviamente muy cerca la mayoría calificada en la Cámara de Senadores. Es muy pertinente que Guadalupe Tadej les aclare ya estos barbajanes que empiecen a quitar esa narrativa de la sobre representación. Y mire lo que en este tenor le comento. Esta es una de las notas principales. Estas notas que le acabo de pasar son de suma importancia. Por eso es que las colocamos. No son, digamos, noticias menores. Son importantes que usted las sepa y por eso aquí en Canal 72 se las ponemos. Por favor le pido que se suscriba, que le dé me gusta, que comparte el video para que lleguemos a mucha más gente. Y mire usted, el portal Gurú Político comenta, Felipe Calderón confesó a Pepe Aguilar, el hijo de Antonio Aguilar, de este gran cantante mexicano, que la violencia que desató en su gobierno, en su sexenio, duraría al menos 35 años. Siempre estuvo consciente este mequetrefe, este narcopresidente de Felipe Calderón, de la estupidez que hizo. Entonces, en el programa de Adela Micha, pues él confiesa que habló con esto, con el presidente usurpador Felipe Calderón, a quien tenemos aquí en pantalla. Este, pues sí, narcopresidente, este sí es un narcopresidente, pero de los buenos. En este caso, vamos a ver qué es lo que dijo Pepe Aguilar con Adela Micha. ¿Cómo es que dice que Felipe Calderón le confesó que esta guerra entre narcotraficantes iba a durar 35 años? Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Pero Zacatecas está bien peligroso. Pues también Tamaulipas, y también Nuevo León, y también Jalisco, y también Guerrero, y también, pues es todo México. Yo creo que se salió de control, ¿no? Y ahí van poco a poco las cosas. Yo me acuerdo que el presidente Calderón me decía 35 años, más o menos. ¿A te decía? ¿Va a tardar? Mínimo. Dice, este, le digo, señor, no me diga eso, por el amor de Dios, como 35 años. Me dice, no, oye, son datos como medios optimistas. Obviamente, pues yo soy un civil, soy un cantante. Lo que me ha dicho a mí, pues no es algo oficial. Mi amigo, y como amigo, platicaba eso, y ahora lo estoy viendo. Yo creo que en 20 años esto todavía no se acaba. Estamos totalmente de acuerdo con, ni más ni menos, Pepe Aguilar, que, pues, Felipe Calderón lo que hizo fue una, pues una, una vez de estupidez, vamos a ponerlo, para llamarlo de alguna forma muy, no tan agresiva, para que no nos penalice YouTube, no porque tengamos algún miedo de decir lo que pensamos. Realmente, este Pepe Aguilar hoy confiesa esto, debió de haberlo dicho desde hace mucho tiempo, a lo mejor no lo habían preguntado o no había tenido la oportunidad, pero cómo Felipe Calderón era consciente de esta estupidez que hizo al darle un palo al avispero, como dice el presidente López Obrador. Y mire usted, le traigo esta otra nota, esta otra nota de la botarga, de la señora mitómana, de la señora Chicles. Escuche usted las tonterías, o sea, no, ¿cómo le puedo decir a usted? Xochitl Galvez no está consciente que ya perdió las elecciones y que el pueblo de México la detesta. Déjame usted en la caja de comentarios qué opina de Xochitl Galvez después de que escuche todo lo que pide para sancionar al presidente, que según ella se entrometa en las elecciones. O sea, está totalmente desquiciada esta señora. Por favor, vea el video y déjeme su comentario en la caja de comentarios. Valga la redundancia. Durante o después de un proceso electoral federal, realice alguna de las conductas siguientes. Uno, use o permite el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con la administración pública con la finalidad de iniciar en el electorado, con la finalidad de incidir en el electorado para posicionar a una persona precandidata, aspirante a candidata, candidata a partido político o coalición. Dos, usa o permita el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con la administración pública con la finalidad de incidir en el electorado para denostar, atacar, injuriar o difamar a una persona precandidata, aspirante a candidata, candidata a partido político o coalición. Tres, ejerza por cualquier medio violencia política de género en contra de una persona precandidata, aspirante a candidata, candidata a partido político o coalición con la finalidad de incidir en el electorado. Y cuatro, vulnere por cualquier medio los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad electoral. Además, se propone adicionar un artículo 5bis a la ley general de materia de delitos. Vea usted ahí como las dos personas que la están a su lado, la verdad es que nada más le están dando el avión, o sea, antes de decir, no, esta señora está totalmente desquiciada. Vamos a seguir viendo. ...lectorales para posibilitar la aplicación de las sanciones del Código Penal Federal en los casos de delitos cometidos por las personas tituladas del Poder Ejecutivo Federal. Lo anterior es posible toda vez que la reforma del año 2021 en materia de fuero posibilitó juzgar y sancionar por traición a la patria hechos de corrupción, delitos electorales y cualquier otro delito por el que podrá ser enjuiciado cualquier ciudadana o ciudadano. Este es el contenido de esta iniciativa de ley que inscribí a través del grupo parlamentario el día de ayer y lo que pretende, pues, es que se sancione. Hay dos sentencias ya del tribunal, una de violencia política en razón de género hacia mi persona. Por supuesto que he impugnado el hecho de que no se le sanciona al presidente. Cualquier persona que... Fíjese que lo que sí podemos constatar es el tremendo odio que le tiene Xochile Galvez al presidente. Ella piensa que perdió porque el presidente se entrometió y está totalmente desquiciada. O sea, la gente aborrece a Xochile Galvez. Evidentemente la gente que está con ella no, pero el grueso de la población la detesta por mitómana, por grosera, porque está insultando siempre al presidente, porque siempre lo tiene en la boca. Ya es una fijación que tiene esta señora mitómana en contra del presidente López Obrador. Déjenme en la caja de comentarios si está de acuerdo conmigo. Por favor, suscríbase a Canal 72 Noticias, comparte este video, denle me gusta para que lleguemos a mucha más gente. Por mi parte ha sido todo, nos vemos un poquito más tarde con más aquí en Canal 72 Noticias. Hasta pronto.